Señora Con el respeto que usted se merece Quisiera decirle que es muy hermosa Desde el momento en que yo la mirara Sus ojos bonitos robaron a mi alma Mi alma Usted la tiene en sus manos señora Haga lo que quiera, ya es muy suya Cuando sus ojos a mi me miraron Robo lo que adentro en mi pecho vibrará Señora Soy feliz tan solo al verla Pero lo que más quisiera Ser el dueño de su amor No tiene Quien le diga Que la quiere Alguien me contó su vida Dice que es madre soltera Señora No es justo Que usted si acabe La vida señora Pensando en las cosas Que le han sucedido Ya lo pasado es pasado Y no debe Sentirse tan triste Por un mal cariño Yo puedo Reconstruir Lo que está destruido Le pido Le pido señora Que no me desprecié Como dos seres Que al mundo han venido Tenemos derecho A vivir felices Señora Soy feliz tan solo al verla Pero lo que más quisiera Ser el dueño de su amor No tiene No tiene Quien le diga Que la quiere Alguien me contó su vida Dice que es madre soltera Dice que es madre soltera Dice que es madre soltera Señora Señora